Música Dios le bendiga a todos, un gusto poderles saludar nuevamente para mi es un privilegio estar acá y venirnos a encontrar un nuevo tema de la guía infantil Dios le bendiga hermanos y bienvenidos a un episodio más de la guía infantil el día de ahora vamos a estar hablando acerca del tema nacer de nuevo y precisamente en estos momentos vamos a dar algunas ideas acerca del rompehielo y precisamente para el tema de este día vamos a necesitar una cinta métrica yo traigo aquí esta aunque hay algunas también como metalizadas que usted puede utilizar, puede conseguir en cualquier librería y lo que vamos a hacer primeramente con los niños es poder pedirles a cada uno de ellos que hagan una filita y nosotros vamos a empezar a tomar una medición de la estatura de cada uno de ellos tenga presente que también tiene que tener páginas de papel bon como las que yo tengo aquí en mi mesita, verdad creo que es muy importante también mencionar de que para cada vez que usted vaya a la guía infantil usted puede conseguir alguna carpetita, puede conseguir alguna cajita que siempre ande con usted donde tenga todos los materiales necesarios para la elección de ese día y también materiales adicionales entonces usted hace una filita con los niños y les empieza a tomar la medida de su estatura una vez ya todos hayan pasado entonces les comparte las medidas de la estatura de cada uno de ellos porque de seguro los niños así como son van a querer conocer y van a querer llegar a contar a sus familias cuánto es lo que ellos miden y ver quién es el mayor de la célula infantil entonces asegúrese de compartir ese dato con ellos también asegúrese de guardar esa información porque es muy importante también para poder gestionar o para poder desarrollar otro tipo de actividades y que esa información le va a ser muy importante pero bien, una vez tengamos ya el dato de la estatura de cada uno de los niños de la célula infantil entonces usted les pregunta y les dice a cada uno de ellos niños, en estos momentos basado en el número que nosotros brindamos de la estatura de cada uno de ustedes díganme, ¿creen que con esa estatura ustedes pudieran nuevamente entrar a la pancita de su mamá y poder nacer de nuevo? vamos a esperar a escuchar las opiniones de cada uno de los niños y cuando la mayoría ya haya mencionado la respuesta usted le dice, cabal, como ustedes han mencionado es muy difícil que con la estatura y lo grandote que ustedes están es complicado, ¿verdad? hacer esa acción pero ciertamente la historia de este día nos trata precisamente de esa frase nacer de nuevo ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? no hablamos físicamente y que así como ustedes están van a meterse en la pancita de su mamá sino que hablamos nacer de nuevo de la parte espiritual y vamos a conocer un poquito más de qué va la historia de este día es interesante los temas de las guías y sobre todo de la guía infantil porque aprendemos juntos y para esta ocasión tendremos un tema interesante y es nacer de nuevo nacer de nuevo quisiera en esta hora pues leer la palabra del Señor para referirnos al tema y así aprender juntos y tomar las herramientas necesarias para poderle hablar a nuestros pequeños y dice en el Evangelio de Juan capítulo número 3 el versículo 1 al 3 lo voy a leer en la Reina Valera y dice así había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas o nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él respondiendo Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios increíble verdad porque aquí hay una pregunta que hay que hacerse y en esa escena donde Jesús está ahí dialogando con una persona muy adulta una persona ya mayor es como sería nacer de nuevo verdad porque el mismo adulto el hombre llamado Nicodemo le pregunta y le dice señor me voy a volver a meter en el vientre de mi madre para volver a nacer te imaginas y te has preguntado tú eso como sería meterse al vientre no se puede verdad no se puede entonces a qué se refiere y por qué el tema un nuevo o nacer de nuevo nacer de nuevo será que tendríamos que meternos al vientre de la mamá no Jesús está hablando de otra cosa y es el cambio que debe de haber en los seres humanos ese de eso se trata el tema para esta ecuación de la guía infantil el cambio que debe de haber nacer de nuevo cuando nacemos por primera vez venimos a este mundo lloramos aprendemos a reír a hablar y tú lo sabes muy bien pero también cuando conocemos a Jesús es un nuevo nacimiento Nicodemo vino a Jesús lo hemos leído acá y vino a él y por eso la primera pregunta hay que hacerla hay que hacernos una pregunta por qué Nicodemo vino a visitar a Jesús por qué este hombre que era un maestro de la ley o sea sabía de la Biblia sabía de la palabra de Dios vino a preguntarle a Jesús Jesús no era un fariseo Jesús era una persona sencilla humilde pero era un maestro que enseñaba las escrituras Nicodemo sabía eso Nicodemo sabía que Jesús era alguien muy importante y por eso le hace la pregunta y la pregunta que por cierto verdad es interesante porque vino a decirle o a preguntarle qué era eso qué era eso de nacer y se la hizo al Señor pero vea Jesús Jesús lo recibe porque Jesús recibe a todos los seres humanos que vienen en pos de él entonces también puede recibirte a ti cuando lo buscas esa fue la primera y la segunda pregunta es por qué Jesús le dijo que era necesario y como dijimos al principio nacer de nuevo es un cambio un cambio entonces vayamos al tema y la primera el primer literal o el primer punto es este un fariseo con necesidad hemos dicho que Jesús no era fariseo sino un maestro sencillo y humilde pero que tenía una aceptación increíble porque el mismo Nicodemo dijo esas palabras nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él entonces Jesús era admirado por las cosas que tenía oye Jesús es alguien muy importante y fue muy importante a tal grado que un hombre maestro de la ley vino a buscarlo para aprender de él entonces todos nosotros podemos aprender de Jesús si venimos a él entonces ese fariseo que tenía necesidad de aprender de conocer sabía él que algo había en Jesús normalmente los judíos los fariseos creían tener méritos porque ellos habían recibido muchas bendiciones de Dios los pactos la ley y todas las escrituras venían por medio de él y sabes que esas cosas que vemos ahora y sobre todas las preguntas y el diálogo que se forma entre Jesús y Nicodemo da interesante es un lenguaje interesante pero este Nicodemo tenía mucho interés entonces que podemos aprender de Nicodemo que si nos acercamos a Jesús debemos de acercarnos con interés verdadero entonces este hombre se acercó con un interés verdadero y sabes que Jesús no lo despreció podemos aprender eso claro que podemos aprender eso y entonces es un fariseo con necesidad con necesidad de que necesidad de aprenderte Jesús precisamente la historia de este día que vamos a compartir con nuestros niños habla acerca de un hombre que se llamaba Nicodemo verdad e inclusive que es lo que puede hacer usted puede escribir el nombre Nicodemo previamente a que los niños lleguen a la reunión y pegarlo debajo de una de las sillitas debajo de uno de los asientos que tiene la célula infantil la casita verdad donde realizamos la célula y decirles en ese momento a los niños les vamos a hablar acerca de un personaje muy importante que tuvo cierto acercamiento con nuestro Señor Jesucristo y quieren saber cómo se llama y los niños van a decir si queremos saber cómo se llama y usted le dice en una de las sillas de ustedes está escondido el nombre puede revisar abajo de su sillita y todos los niños van a comenzar a revisar y finalmente uno de ellos les va a entregar el nombre que es Nicodemo Nicodemo era un hombre que era un fariseo y era judío como eran los fariseos y como eran los judíos eran personas un poquito creídas y para esa parte para esa característica de creída usted puede traer algunas imágenes yo traje por ejemplo esta imagen de un niño corriendo de un niño que está compitiendo y que se mira también bien creído ¿verdad? bien orgulloso de la carrera que está llevando y probablemente va en primer lugar pero los fariseos eran así eran personas creídas eran personas que consideraban que por ser fariseos y por ser judíos eran las personas más escogidas y más agraciadas por Dios entonces usted le dice a los niños ¿cómo miran a este niño acá? y los niños le van a empezar a decir un montón de respuestas entonces usted le dice sí resumiendo todo lo que ustedes han dicho este niño se mira como orgulloso se mira como creído pues así eran los fariseos ¿verdad? pero había una situación que a pesar que los fariseos que eran judíos también eran personas que pasaban dentro del templo dentro de la iglesia también había algo muy importante y es que Nicodemo se sentía muy vacío se sentía muy triste en cuanto a su vida espiritual y se encontraba de esta manera ¿cómo se mira esta carita? y da respuesta o da usted pauta perdón para que los niños puedan responderle a usted cómo se mira esta carita y nuevamente refuerza y dice sí se sentían tristes Nicodemo se sentía triste porque no se sentía satisfecho de su vida espiritual y precisamente de eso es lo que Jesús le habló a Nicodemo al momento de él preguntarle ¿verdad? qué más faltaba y Jesús le mencionó que lo que Nicodemo necesitaba era nacer de nuevo y de eso vamos a hablar en el siguiente punto y ese es el literal número dos Jesús le dijo hay una verdad importante y la verdad que debe de saber Nicodemo es que necesitas cambiar nacer de nuevo y ahí es donde Nicodemo comienza a rascarse la cabeza y cómo es eso verdad que me voy a meter en el vientre de mi madre ya soy viejito no le dijo Jesús posiblemente Jesús se puso a reír verdad al oír al Nicodemo no le dijo no 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 es que te metas en el vientre porque si te vuelves a meter en el vientre vas a volver a hacer igual sino que lo que necesitas es un cambio entonces nacer de nuevo es tener la experiencia de tener al Señor en nuestro corazón y que Él transforme nuestras vidas entonces esa es la verdad importante el nacer de nuevo se produce como un cambio un cambio de vida esa es la gran experiencia de todos aquellos hombres y mujeres que hemos venido a Jesús que también se nos invitó a nacer de nuevo pero no a meternos en el vientre de nuestra mamá no sino a tener un encuentro personal con Él y eso nos dará un cambio de vida imagínate imaginémonos todos como es la vida sin Jesús una vida sin Jesús es una vida sin interés una vida de abandono una vida de cualquier cosa puedo hacer y que esa es la vida de los seres humanos pero cuando venimos a Jesús Jesús nos dice este es el propósito que tengo para ti y tú debes de hacer esto, esto y esto y esto y tu vida ahora va a ser una vida con propósitos entonces nacer de nuevo nos da propósitos para vivir no me resta más que decir como lo dice la aplicación acá necesario es nacer otra vez y como se logra eso encontrándome con Jesús y como se encuentra uno con Jesús llegando a Él como lo hizo Nicodemo a pedir un cambio transformación y cuando nos encontramos con Jesús pedimos perdón por todas aquellas cosas malas que hemos hecho Él nos perdona Él nos recibe y nos transforma entonces eso quiere hacer el Señor con tu vida y a través de este estudio podemos aprender necesario es cambies o sea necesario es que nazcas de nuevo Dios les bendiga entonces y nos esperamos en la próxima ocasión en un nuevo tema de nuestra guía infantil bendiciones Jesús le mencionó a Nicodemo que quien no nazca de nuevo no puede ver a Dios y hay personas que creen que por realizar algunas acciones realmente ya van a ser salvas ya van a tener esa comunicación con Dios ya van a poder tener la vida eterna y usted puede dar paso a que los niños puedan compartir con usted cuáles acciones creen ustedes que algunas personas pueden realizar para ser salvas o que las personas creen que deben hacer para ser salvas y puede ser que los niños le empiecen a compartir algunas ideas entonces usted toma algunas imágenes previamente preparadas ¿verdad? pueden ser recortadas de periódico de revista o pueden ser impresas en este caso yo las traje impresas y usted puede empezar a colocarlas en una pared en una pizarrita en un cartel que tenga por ahí y yo tengo esta imagen que se la estaría mostrando a los niños ¿creen que un niño o una persona que pase leyendo la Biblia obligatoriamente y automáticamente ya es salvo? damos una pausa para que los niños respondan pegamos la imagen luego mostramos una siguiente imagen que usted puede tener preparada que en este caso yo tengo a este hombre que está hablando de la Biblia ¿creen ustedes que una persona que habla abiertamente de la Biblia a otros automáticamente ya es salva ya es nacida de nuevo? esperamos la respuesta de los niños y mostramos una siguiente imagen y nuevamente le preguntamos ¿creen ustedes que alguien que pase orando todo el día automáticamente por eso ya es salvo o ya es salva? otra vez respuesta de los niños y ahora mostramos esta imagen si dos niños están peleando eso significa que son salvos o que no son salvos y esperamos la respuesta de los niños finalmente cuando tengamos estas imágenes que usted ha traído ya colocadas en la pared o en un cartelito les decimos la verdad es que aunque muchas de estas acciones parecen muy buenas parecen acciones que todo cristiano puede hacer o que hace pero la verdad es que hay muchas personas que aunque leen la Biblia aunque hablan de la Biblia aunque oran todos los días a Jesús verdad aunque también vienen ellos y se ponen a compartir de otros de Jesús pero puede ser que igual que Nicodemo sus vidas estén vacías no se sientan felices y puede ser que inclusive no hayan aceptado a Jesús en su corazón y por eso es que el Señor Jesús mencionaba que la clave es nacer de nuevo y de qué manera uno nace de nuevo pues dándole nuestro corazón nuestra vida a Jesucristo permitiéndole que el tome el control de nuestra vida de nuestro corazón de nuestra mente y es esa la única manera en la que una persona puede ser salva y la única manera en la que una persona puede ver a Dios así que aceptemos a Cristo en nuestro corazón entreguemosle nuestra vida y de ahí todo lo demás leer la Biblia compartir a otros de Jesús orar son elementos que van a abonar que van a permitir que tengamos una mejor comunicación una mejor relación con nuestro Salvador al final de la lección de este día precisamente va la parte del versículo a memorizar el cual encontramos en Juan 3.3 esta es la nueva versión internacional y dice de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios dijo Jesús aprendizaje multisensorial incorpora diferentes sentidos en tus lecciones para ayudar a los niños a absorber y retener la información de manera más efectiva utiliza música canciones movimientos corporales juegos sensoriales o materiales táctiles para reforzar los conceptos bíblicos y estimular el aprendizaje de manera Gracias por ver el video.